La brisa de la mañana El verdor de nuestras frondas Y el azul de nuestro cielo Olé, olá, olé, olá Y el azul de nuestro cielo Olé, olá, olé, olá Y el azul de nuestro cielo ¡Oh, que por la guarda rollo va a ir! En el cubano boío La vida también despierta Cuando el gallo siempre alerta Lanza al aire su cantío En la cocina de guano Y de troncos de palmera Hierve y en la cafetera El rico y sabroso grano Olé, olá, olé, olá El rico y sabroso grano Olé, olá, olé, olá El rico y sabroso grano Vaya, guajiro ¡Oh, capa el botón de canchón! ¡Chapa el barrio de jornada! Si son los ricos de mi tía ¡Vaya, guajiro! ¡Esta es la morada, guajiro! ¡Melodía! ¡Ay! Una pareja guajira Sale cogida del brazo Él aprieta en su regazo Ella lo besa y suspira En su caballo galano Parte el guajiro ligero Y se pierde en el potrero Cantando un punto cubano Olé, olá, olé, olá Cantando un punto cubano Olé, olá, olé, olá Cantando un punto cubano Gracias.